Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Cazadores del Duelo, que seguimos sin nombre. Así es, bueno, esperemos que ya a la fecha de grabación de este podcast, ya tengamos un nombre propio. Si ustedes tienen alguna idea de ponerle el nombre al podcast de Cazadores del Duelo, comenten aquí en la parte de abajo. Y ven, aún estamos en mayo, ya que se acaba. Me encuentro con mi nuevo amigo Pedro Gil, que ya lo conocen, en la tienda Draugars. Draugars, le va a Guanajuato, dense una vuelta, dejaré abajo en la descripción del video el link de la tienda para que vayan y chequen todo lo que tienen. Y pues bueno, anda, ya va a acabar lo que es mayo, pero seguimos en el mes de Goku. ¿Por qué es el mes de Goku, no? El día de Goku es el 9 de mayo, con los sonidos que tienen sus siglas, Go y Q. Go es 5 y Q es mayo. Y pues en Japón la costumben hacer días para todo, como en México, que hay días de... La mayoría de personajes, la mayoría de personajes. La mayoría de personajes. Sí, entonces está el Día de Godzilla y está el Día de Goku, que es el Día de Maja. Sí, Día de Godzilla, pero es cerca del Día de Godzilla, hablaremos de él, ¿no? Que por cierto, también, por ahí, en mayo, bueno, fue el mes pasado, se filtraron el trailer de la nueva película de Draugan Gold, Super Heroes. ¿Dónde está bien? Super Heroes Heroes. ¿Así es? ¿En realidad? Es tarde. Así es, donde está Gohan mamadísimo. Sí sabía de ese detalle de la filtración, que por cierto, afectó tanto a Dragon Ball, a la película, como a las producciones que se vienen de Saint Seiya, que por cierto, en algún momento vamos a hablar de Saint Seiya. Sí, fíjate que por ahí había escuchado que Saint Seiya fue afectado por la filtración. Pero bueno, vaya, todo se filtra, así es. Sí, ya ves todo eso. La empresa del sombrero, ¿no? Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. Sí, 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 sí. Hacen el ratón. Pero me imagino que había Vlad igual. Es un gato. Es de que es un gato y él es un ratón. Sí, 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 pero me imagino que no hay una. ¡Hola, amigos! Sí, 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 sí. No, y fíjate que Dragon Ball siempre ha sido como un ícono en tapón. Este, una directora evolucionaria en cuestión de anime. y pues vaya, la doctora Kira Toriyama siempre ha ido como que avanzando y ha estado a la punta de todo eso, sigue vigente inclusive en el manga que por aquí en el manga tenemos ya pasó la sala de granola está por finalizar la sala de granola esperemos, bueno hasta la fecha de graduación de este podcast todavía sigue la sala de granola que por cierto es muy buena que es la continuación del torneo del poder, mucha gente me preguntó, oye la película Super Hero Heroes continuación del Doctor No Poder, pues no realmente no es una continuación son fuera de contexto dentro de la línea clínica de Dragon Ball pero Akira Toriyama suele después meter esto de las obras de Dragon Ball ¿Tú cómo empiezas a ver Dragon Ball? En Dragon Ball la serie desde que Goku es chico, pues lo pasaban en Canal 5 y obviamente era Dragon Ball y también pasaban a Aralee y Aralee y Eroso se voló a la fusilada y Aralee y Eroso se voló a la fusilada hay un cameo hay un cameo entre Aralee y Goku en Dragon Ball Super Sí, cuando está persiguiendo al Capetán Blue o... No, bueno, este es en Dragon Ball pero en Dragon Ball puede haber un cameo ¿No es como se pelea contra Vegeta? Así es Le da un cabezazo y lo manda a volar y siempre Vegeta dice Oh, no puede ser este es un personaje de manga Bueno, por ahí fíjate que hubo un detalle con Doctor Slum que es Aralee Así es y con Dragon Ball Cuando era en anime Así es Lo que pasa es que Dragon Ball no sé si Akira Toriyama quería que fuera del mismo universo que Doctor Slum y que en algún momento se posicionara permanentemente o la serie de separadas Pero Toy Animation llegó y le dijo A ver, a ver Tus series se parecen mucho Así es Te quedas con una o haces diferente a otra Así es Y decidió hacer diferente Dragon Ball Y que el universo de Doctor Slum permaneciera con los Independiente Con los seres amorficos Ajá Que ahora les dicen furros Ajá, furros Sí Así es Por eso es que de un capítulo a otro en Dragon Ball deja de haber estos O el hombre es lobo o el hombre es perro Bueno, quedó uno nada más Así es Sí, de hecho ese es el torneo del torneo de las artes marciales de las artes marciales Este Luego luego se ve el cambio brutal de Sí, porque ahora había un minocerontes unas gafas Sí, sí que no dejaba ver a esta ancho a esta Bulma no me acuerdo a quién Sí Y Dragon Ball pequeño creo que marcó mucho, ¿no? La infancia de muchas personas Ajá Era muy entretenido De hecho yo lo veía con mi jefecita también Era de los pocos o de las pocas caricaturas que ya les decía caricaturas obviamente caricaturas Claro Este Ya hoy día es ver productos de anime, ¿no? Anime Anime Entonces veníamos Dragon Ball y sí le gustaba, ¿no? el hecho de que el morrillo vaya buscando las esferas del dragón el báculo sagrado Bueno, recordemos que está basado mucho en lo que es Viaje del Oeste El rey monoc son Wohu Ajá Son Wohu Ajá Así es Sí 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 Tiene Bueno, tiene Tiene muchas cosas Bueno En Viaje del Oeste van en busca de unos pergaminos Ajá Van en busca de las esferas del dragón ¿Sí? Sí Sale Ulor que también se transforma en las dos Ajá Es un cerro que se transforma Sí, sí, sí Entonces sí está muy basado en Viaje del Oeste y luego le da un cambio a la historia cuando le dicen lo de Doctor Sloan que no voy a decir a qué se parece porque luego muchos se enojan pero está basado mucho en una serie occidental de cómics que se llama Superman Sí, Superman Bueno, sí si lo ven Sí, o sea realmente sí está basado y es que aquí la Toriyama Soy fan de Superman y de la cultura occidental De hecho aquí la Toriyama es fan de la cultura occidental también es fan de Star Wars De hecho el Templo de Karim está basado en una torre de Star Wars Mira, esa no lo sabía Sí Yo desconozco el nombre porque realmente No me gusta Star Wars Pero sí sí está basado Y luego luego se nota si llegas a ver la película se llama La Nave Es una nave un pequeño templo también en Star Wars Si ustedes saben Sí, por favor porque no lo tengo en mente en este momento Sí, es Torre Karim está basado en Star Wars ¿Por qué? Porque a Kirat Orillama sí le gusta mucho lo que es la cultura occidental y está bien que él implemente su silla hace en el manga y tú no lo vas a notar o sea si no te dicen o no saben este tipo Bueno, bueno lo que pasa es que será algo muy curioso ¿no? Los que leen cómics casi no ven anime Ajá y los que ven anime no leen cómics Ajá son muy idénticos son muy idénticos a los dos personajes Sí, con su toque pero obviamente ya no hay nada tan original en este mundo Es imposible Ajá Sí, es imposible pero Dragon Ball tiene su toque ¿no? Sobre todo el Dragon Ball de Goku Chiquito tiene mucha picardilla mucha pintura Bueno, recuerda que a demonio y luego del demonio todavía viene otro nivel más y Goku tiene ¿Losaru? 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 ¡Losaurio! ¡Losaurio! Digo, esa película no debería de haber existido aunque ya es como un buen Evolution no habría existido Ajá, no, no, no Díganse que cuando son películas de live action de adaptaciones es muy difícil que logren darle el claro creo que la última película que hizo una buena adaptación nos vamos a divertir un poquito del tema es Mortal Kombat Sí Creo que es es la única porque ni Silent Hill No, no, bueno O sea, ni Silent Hill Silent Hill la 1 es como pasable Sí, pero después vamos a divertir de eso porque yo como fan de Silent Hill no estoy de acuerdo Yo también soy fan pero si la 2 no, no, no Kenshin los fans de live action Ajá esa estuvo muy buena Así es Me gustó mucho Pero Dragon Ball Evolution jamás regresaba Te digo que es algo que no debía de existir Goku, un bicicleta no recuerdo que Goku No, algo Goku inteligente Sí, realmente Goku iba a la universidad Sí, no Y ese Goku realmente no no ha sido muy listo Bueno, recordemos que es un aliníquina un ser de otro planeta Bueno, fue criado por un viejito en una montaña Un campesino O sea, por un campesino Por un campesino que lo único que sabía ser el señor pues era dar las chinarazos Cazar peces y pues vivir en una montaña abajo de una montaña Y vaya, le enseñó buenos principios a Goku Así es Por eso es tan noble Tan noble y que se volvió la cabeza Fíjate que hay un chiste que me gusta mucho de Dragon Ball cuando Goku es niño que está rescata a una princesa o va a rescatar a una princesa y le dice el rey ¡Oh, Goku! ¡Qué ignorante! Y Goku está tragando como siempre y se trata de tragar y también se ve y escupe todo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué es ignorante! Tan solo los chistes que se viene con Mil también ¿no? Que le pega Y le dan su madrazo de la nueva borradora o cuando está en el coche ¿Te vas a casar conmigo, Goku? Bueno, si me vas a dar ¡Ay, Goku! ¡Ay, Goku! ¡Se me va a hacer fruta! Y se pone tan orgulloso y le da su chingalazo Y le dice a Goku Bueno, pues si no sé qué es casar pero si me vas a dar ¿Va a haber comida? Sí ¿Va a haber comida? Sí Y luego viene el torneo ¡Ay, y regresa! Que se ha ven enojado porque no sé ¿Quién se la recuerda? ¿No? Bueno, pues también pasaron muchos años ¿Y si es que tú me dijiste que te vas a casar conmigo? Ah, pues si lo dije me caso Bueno, es un nombre de palabra de Goku hasta eso Sí, sí, sí Pero fíjate tuvieron que pasar muchas aventuras muchos enemigos muchos años obviamente Goku conoció muchísima gente de NINTH y todavía de adultos sigue conociendo más banda obviamente más de niño y siendo Goku se le iba a olvidar la cara de NINTH ¿Cuáles son las partes que más te gustaron de Dragon Ball cuando Goku era niño? Todo lo que son el entrenamiento de Goku y Krili con Roshi Ajá, con Roshi los torneos Sí, los torneos la verdad, sí Uy, cuando llega Tenshinhan la primera vez Ese estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Bueno, el de Yaki Chun también Ah, también Pero fíjate que cuando llega Ten es que Ten yo creo que fue el primer enemigo fuerte, real porque mucha gente piensa que Yamcha era ultra tan mega mamadísimo y nunca fue así Se ve como un personaje bueno pero no fuerte y creaba unas épicas Ah, sí pero no era fuerte de hecho Goku en su nivel de poder era mucho más fuerte de lejos que Yamcha pero Ten Ten sí fue como que el primer personaje que dio miedo que dio miedo entrenado por el Meso Azul Ah, un vato acá hasta la plaza las premas Ah, hola la abuela y nadie vuela él y este chavos 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 inclusive y ya después de ese torneo que aparece Ten en el siguiente Pico llega no, pero Ten llega mamadísimo también Sí, sí ya se halo ya se halo tronadísimo que es cuando se divide en cuatro y ya después viene lo que es toda la fase de Pico de Pico que se presenta como Mayunia Ajá, Mayunia y todo eso para que no lo reconozcan y que no que no conté el pánico como decía Fíjate que eso me gustó mucho porque ya te hablaba en el universo de Dragon Ball ya te daba un spoiler desde hace más de 25 años de las deidades allá había deidades demonios en el universo de Dragon Ball que hoy en día son fundamentales y principales en Dragon Ball Super por ejemplo con los debils el Senosama el Whis etcétera etcétera pues eso eso me gustaba muchísimo de Goku que fusionaran deidades con mortales con personajes amorfos y mucho también de la cultura ambiental que meten lo que es en el infierno en el cielo el camino de la serpiente cuando hace el torneo la hermana de Roshi Unai Baba que trae de vuelta a su abuelito brutal rompe el cora fíjate que hace poco fui a un programa de General 4 el Depa 4 y Gabo y Andrea saludos y muchas gracias por haberme invitado le dio el reclamo este Gabo que dice todos lloramos y el que no tuvo un nudo en la garganta cuando salió el abuelito si de hecho creo que todavía por ahí está y de repente el anime en Dragon Ball Super hay una escena precisamente que Goku empieza como a entrenar si pero él no está entrenando está recreando la pelea que tuvo con su abuelo con su abuelo así es cuando llegan los enviados del universo que es Jiren y todo y todo eso son bigotes entonces tienes que bueno recordaremos yo cuando vi esa escena dije güey se me está haciendo con su abuelo o sea está recreando la pelea no está entrenando él está acá en chingas lo que traen a a Freezer lo que traen a Freezer sí 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 lo que traen a Freezer y nada Dragon Ball siempre y ser que lo metieron en un capullito recepcionando música de Tere Chobis sí se lo merecía un perro a mí me cayó bien ese son mis personajes principales siempre mis personajes preferidos siempre ha sido Freezer siempre ha sido cool desde Dragon Ball Z sí Dragon Ball que era originalmente Dragon Ball 2 ajá sí pero aquí ya tenía tan mala escritura que los editores decían ah es Z luego un Ball Z así y bueno pues les funcionó sí esos errores editoriales que funcionan que funcionan como el cool verde que en vez de ser gris fue verde y cosas así como también de esos errores o bueno cuando hay sobrecarga de trabajo en los mandatas un dato ahí para los que no sabían de Super Saiyajin ya ves que bueno sabemos que es Rubio la primera clase en el manda pues es blanco y negro para ahorrarse todo el detallado del cabello puntiagudo Akira Toriyama se aburría y no lo pintaba entonces por eso pensaban que era rubio así es pero originalmente era negro era negro o sea Goku nunca iba a ser rubio Goku en cuanto pasara a Super Saiyajin su cabello iba a transformarse pero negro pero Akira Toriyama tenía sobrecarga de trabajo y sus escritores sus dibujantes sus chalanes también le decían no patronal es un pedo hacer eso ¿sabes qué? déjalo en blanco entonces cuando se anima es rubio o sea asimilan que es rubio es rubio bastantes personajes han tenido influencia de ser rubio no sé Naruto yo puedo decir alguno que se me vino así Shaka no Shaka salió antes Shaka siempre se me gustó mucho no hablemos ahorita de los caballeros no hablemos ¿y a ti qué te gustó más de Dragon Ball? igual que tú pero tengo un capítulo en especial que me gusta mucho de todo Dragon Ball que es cuando Roshi manda a entrenar solo a Goku el capítulo se llama Oro y Plata es donde salen unos villanos que tienen acosados a unas personajes de una aldea ¿de una tribu? tienen una aldea entonces Goku llega me gustó mucho me reí mucho porque va Goku entrenando y de repente le da hambre y se queda acosado entonces escucha una niña que grita llega y un todavía era fútbol este llega y hay un un hombre tigre gigante que se va a comer a la niña y la niña trae un un lonche se le cae el lonche y salen dos bolitas de arroz y Goku se le quedan las bolitas de arroz y oye y voltean así no caen el héroe ¿te vas a comer eso? y se meten las dos bolas de arroz le dice la niña no se meten las dos bolas de arroz completas y se ve como una como un hamster así con la comida y ve que se va a comer a la niña y dice y escupe toda la voz y ¿qué? y ya se traga que nada que se pasa que no se que y al rescate a la niña la lleva a su aldea y le dice que iba a buscar un héroe y a darle la comida que era lo único que tenía para que se hiciera el paro contra Ori Plata Ori Plata son los dos personajes que estén acosados a esta a esta villita y llega Ori Plata son unos motociclistas y traen una cantimplora mágica que pasan pasan una lista y el que no conteste se lo traga la cantimplora sí, sí, sí y Goku les robó la cantimplora o sea se traga a Goku la cantimplora pero con el Báculo sagrado se queda sin caer al líquido que los los fundía o los deshacían y los convirtió en vino ajá entonces abren de vuelta la botella pensando que ya se ya se convirtió en vino sale Goku perdón te lo voy a facilitar entonces sale Goku y y les roba la cantimplora y dice oro plata oro plata y se traga a los dos y los deja ya en libertad no sé qué pasó con la cantimplora y ahí acaba ese capítulo es de mis favoritos me hizo reír mucho y les recomiendo que lo vean de ahí da un bolseta fíjate que me gustó Fischer pero en realidad lo empecé a agarrar como más saborcito desde que salió Mr. Satán porque no sé me cayó muy bien el personaje de Mr. Satán fíjate que en las artes marciales siempre te han manejado que lo más difícil de hacer es hablar con tu oponente y convencerlo de que de que haga lo contrario de lo que está haciendo y lo que hacía Mr. Satán y Mr. Satán fue el único que tuvo el valor de hablar con Majin Bull bueno pues con Cell ¿no? bueno con Cell se le enfrentó son trucos son trucos pero le dio ese saborcito que había perdido de comedia de Dragon Ball y es que bueno a mi se me hace muy tediosa la sala de los santos la verdad se me hace muy muy tediosa este porque primero recordemos que llega a Trump se explica se avisan que se la alante se le manda yo vendrán mis santos ayer yo estaba esperanzado que llegaran y no llegaran y no llegaran y no llegaran y no llegaran y se tiene que tomar el hongo para sol entonces este pues no llegan los chino santroides y el 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 y el ¿qué es? ¿entraería de 19? 19 y el doctor el doctor el doctor el bonito el gordo y este el doctor el doctor el doctor entonces ya los chingan ya les ganan y no bro esos no eran entonces ya ya era 17 18 y 16 y 16 entonces que se la tores ajá acepto es muy tedioso y luego la llegada del cel la llegada y el cel como un insecto y luego el cel feo y luego el cel aún menos feo y hasta el cel perfecto hasta el cel guapo creo que cuando ya el cel perfecto ya es lo lo interesante realmente de de esa saga se van a entender la adaptación del tiempo así es que sale trons trons mapey también también este vegeta superpinio que supera los poderes de los de los de los de los van a ser los más fuertes y Yamcha Yamcha pobre man Yamcha se ha muerto menos veces que Krilin si cierto que hagan sus cuentas si cierto hasta hay un meme por ahí que está comenten cuántas veces ha muerto Yamcha y cuántas veces ha muerto Krilin hay un meme que está el dragón de no me digan otra vez Krilin fíjate que que algo de Dragon Ball Z pues obviamente acá en los méxicos no nos llegaban en ese tiempo la información o tanta información como hoy en día los spoilers tenían que tenemos que esperar en revistas que a veces era mala información que había estas es una folla de banda es una follita pasa en polla a la tienda de la tienda pero nosotros acá en los méxicos vimos el anime y cuando llega Dragon Ball Z el primer episodio siempre se me lo tengo aquí en la mente que llega Goku que llega Capaz aparece un mini Goku si es el capítulo ¿no? el el Gohan su aparece un mini Goku su nombre es Gohan la vez que te spoileaban todo el capítulo el único spoiler que puedes tener de Dragon Ball es el propio narrador el narrador no nada más en Dragon Ball el capítulo caballón del Zodiac hay un capítulo de Virgo que y que muere valientemente por amistad oye aquí lo veo los spoilers en aquella época entonces llega y luego ya te te hablan te dicen te anuncian que Goku viene de otro planeta y llega su hermano y llegan Radix que Radix ha sido de los personajes más desperdiciados que le ha dado a la tienda que sí hay otro que es Tarles pero Tarles con Spino pero Radix yo creo que fue muy desperdiciado fíjate que si hablamos de personajes desperdiciados yo creo que Dragon Ball es la serie que se lleva el premio en primer lugar ah porque empezando está Ten Shinhan bueno sí y no porque Ten lo rescataron y peleó y peleó bien en el tornado bueno Roshi pero por ejemplo pero si reviviste en un momento se hizo una serie en donde el único que hacía algo era Goku los demás eran entretenimiento ah sí mientras llegaba Goku que fue la saga de los Saiyans sí porque estaba muerto y la de Majibu y también la de Freezer porque recuerda que la saga de los Saiyans culmina con Freezer así es ahí se iba a acabar la serie no hay animation de DC no de hecho ya va a acabar con Freezer por eso Freezer era ultra mega mamadísimo y los 5 minutos eternos y los 5 minutos eternos y eso siempre ha pasado de los 5 minutos eternos que son 5 capítulos por ejemplo en el tornado al poder que decían oh que eran 8 minutos sabías que eran 8 capítulos o sea sí realmente es que se mueve una suspectantísima velocidad que no no pasa el tiempo exactamente y en que estábamos en que Raditz estaba desperdiciado y sigue desperdiciado a lo que voy es que bueno ya está bien muerto pero porque no lo revivieron porque no es que hay bien si verdad o sea pero Goku no quiere familia no quiere competencia verdad que Goku es el que abrió a su familia sí o sea porque realmente fíjense o muchos dirán ah es que Raditz se portó bien bien ojete con Goku y no no es cierto no Raditz llegó fue poder fue por su hermano le explicó le dijo ah ese es tu hijo a tus venganse chulos que los planes reales maquiavélicos de Raditz era formar alianza con su hermano ahora que conoció a su sobrino formar una alianza y chingar a Nampa y a Vegeta y que ellos controlaran después pero al universo la tierra Cancún Oaxaca no Oaxaca si va a salvarme y Tlaxcada porque no existe ah bro Tlaxcada si Tlaxcada porque no existe bueno si salga el queso y el mesal pero si o sea él tenía otros planes y Goku fue el que le dijo no wey no la neta no ábrete te voy a chingar si bueno Goku se dedica a eso ay es fuerte vamos a pelear a ver quién es más fuerte no pero pero realmente Goku toma una actitud muy mala en contra de su hermano pues es lo que te estoy diciendo de Mr. Satán o sea ah Majin Buu quiere matar a todos hay que matarlo hay que pelear con que sí entonces se ocultan todos para hacerse más fuertes para hacerles el destino para hacerles del poder del guion llega a llega a conocer a Mr. Satán y me sorprende es el único que tiene lo suficientes para llegar y decirle ¿por qué matas? ah sí es cierto pues porque es divertido pero es que matar es malo ah es malo ah entonces ya lo mato está Pico viéndolo desde la plataforma celeste él es el único que tuvo el valor de hablar con él tal vez ya no debamos pelear y no pero pero pequeño maldición pero vamos a ver Pico diámonos mis 20 las viejas ya no nos van a pagar oh maldita sea banda si quieren ver Z con bueno masterizado de buena calidad y sin tanta pérdida de tiempo yo les recomiendo mucho grabar un modo Z Kai pero obviamente en japonés en japonés porque si lo ven en español la verdad la compañía que se fue a doblarlo pues hizo una basura hizo lo que hizo y aparte de eso todavía la sensuó porque salió cartón de gol entonces era totalmente para niños y Dragon Ball Z Kai tienen más violencia tienen más sangre y la verdad se va muy 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 rápido si quitan todo todo lo que no sirve es menos de la mitad de capítulos reducción quitan todo el camino de la serpiente cuando ya con la arena serpiente lo quitan quitan lo de los oros que fue movidísimo eso de que vamos manejando y el capítulo que les gustó a muchos donde Pico los está enseñando a manejar ah si y Goku siempre se aprendió a manejar porque está saliendo super manejando un tractor pero está bien chévere le dice pásenme el volante esa fue en la saga de los androides no de acuerdo no de acuerdo fue entre los androides y Magibu si fue entre eso en ese periodo de más que duraba bueno pareciera que dura un día o dos semanas si no pasan uno dos tres años y llega un nuevo ser más fuerte más mamadísimo más peligroso bueno llega que es obviamente una referencia al éxito de 60 y siempre ha sido así Goku de Drone Ball creo que ese es el éxito de Drone Ball el ver una nueva fase de Goku contra un ser más fuerte ahí está la doctrina egoísta el ultra instinto y antes de eso pues el super saiyajin yo cuando salió super saiyajin la primera vez que vi el super saiyajin estábamos jugando en la calle estábamos jugando un fútbol en la calle en la cuadra y mi buen amigo Cristian grita desde la esquina ya que va a empezar a ocupar bueno no alcanzamos a meternos a la casa no alcanzamos a meter mi amigo Fer saludos a mi amigo Fer vive al lado de mi casa y él tenía su cuarto su habitación luego luego en la entrada de su casa abrían la puerta y ahí está una cama y luego tenía tiene unas escaleras que suben a la parte de arriba pero él tenía su habitación su alucoba ahí me acuerdo que era su cama y tenía como una repisa de madera y ahí tenía una tele o sea ahí nos metimos todos todos los de la cuadra nos metimos hasta Cristian estaba en la esquina cuando Goku estaba peleando con Racer ya cuando por fin si yo estaba viendo ese día estaba viendo el groundwork en las escaleras estaba así como araña entonces cuando Cucú ahí lo das peor y el Zulibán lo das pita y el Zulibán que tardó como 5 minutos en transformarse sí y todo y fue impactante fue fue cabrón fue brutal sí fue brutal le pone la chilla de su vida a Freezer y todavía le da su energía y todavía todavía le da eso siempre tiene la característica lo que le dice es Goku recordemos a Vegeta a Vegeta le dio una serie de televergitaño pero aliviénese pida sube y váyase así literalmente es Goku es que si se mueve ¿con quién peleó? exactamente fíjate que ahorita que hablamos de transformaciones a pesar de que fue un spin-off de que no fue original de Kigaturi Yama pero Kigaturi Yama se dio los derechos a toda la animación para quise a GT que era un bol para la actitud tuvo muy buenas cosas lo que fue GT Baby Vegeta supera 17 así es que vimos la extraordinaria transformación de fase 3 a fase 4 a Super Saiyan fase 4 que para mí para mí es la mejor de todo visualmente sí visualmente está muy perreza la transposición yo me esperaba algo más de la doctrina egoísta que un simple cambio de cabello negro a blanco plateado más brilloso plateado yo esperaba más yo esperaba más sí yo esperaba más no digo que sea mala pero yo esperaba algo más impactante algo visualmente que fuera tanto como cuando vino la fase 4 la fase 4 sí creen que gracias a la fase 4 hubo muchísimos de spin-off como AF y de ahí viene Super Hero Hero y muchas cosas más que se detonan gracias a a GT a GT nos trae transformaciones basadas no estoy copiando estoy basando de un güey super mega greñudo con pelos saqueados hace rato atrás de cámaras me decías ¿qué? Goku ¿qué? Goku 3000 Goku 3000 fíjate que a lo mejor ese tipo Broly fase 4 Broly fase 4 lo que pasa que ese tipo de transformaciones si hay una justificación del autor del por qué no se implementa inclusive Saiyan fase 3 Akira Toriyama siempre ha dicho que es muy cansado de la greña de Goku dibujarlo como si no se dedican a dibujar como si no lo vivían de ello pero sabes que la producción en el manga es muy rápida de que tienes que tener un capítulo casi que es un día para otro bueno si hablamos de cosas matadas el cómic en México es mucho más matada porque mientras en otros lugares te pagan por secuencia que es una página completa aquí te pagan por cómic hecho entonces por eso allá tienen que apresurarse más para poder tener para comer más bien es mucha la demanda si 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 o sea por ahí me plante a Goku un movimiento con la greña larga y es por eso que las transformaciones así exageradas que nos ofrece por ejemplo Giki no se implementan a mi se me gustó el Ultra Instinto a mi si me gustó y se veía algo se veía venir porque en Contra Vils cuando se hace Dios con el pelo rojo si tu te digas Goku de estar mamadísimo se hace más delgado sus facciones cambian a lo que es una deidad en el mundo de Dragon Ball fíjate que cuando se transformó en lo que es la doctrina egoísta eso ya había pasado nada más que muchos no le han puesto atención hay una película que se llama Guerreros de no porque esa es la Vegeta y Goku en otro planeta con el hermano de de Freezer el Meca Cooler ok los tres super series que los personales principales hacen esa película Strokes Goku y Vegeta y pelean contra otros androides de números anteriores a 15 y 17 se parece a Andy Bogart a Andy Bogart o a Terry a Terry a Terry Bogart como el de Darkstalkers que hablábamos en el capítulo pasado Donovan incluso se viste igual era un Collarito igual bueno Goku para ganarle se queda se hace una Genkidama y se queda inconsciente entonces se mete a la Genkidama y absorbe la Genkidama absorbe todo el poder de la Genkidama y con eso le puede ganar ese anoide y acá en el Super pasa exactamente lo mismo bueno eso para mí tal vez no fue tan sorprendente porque yo ya lo había visto en una película pero retomamos retomamos que a Terry Bogart siempre recolecta de los spin-offs de los canon y pues bueno banda el tiempo se nos ha acabado no nos dio para un poquito más pero si les gustó este podcast con todo gusto podemos hacer la segunda parte aquí en Traumcast no olviden suscribirse comentar y darle mucho amor al canal de Casadores en la descripción de este video el link de Traumcast para que vayan chequen la mercancía hay envíos a todo el país yo soy Pedro de Silva y nos vemos en la próxima hasta luego en la próxima que vayan a ver en la próxima y nos vemos